Y no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy Recibe labios, tu da semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente se cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanajemet Del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat Bienvenido Lea por favor conmigo la Palabra del Señor en Proverbios capítulo 22 versículo 4 Que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración del Señor En honor, en honra, en vida Pero para quienes está destinada la bendición de Dios Dice aquí, para el humilde Para aquel que tiene humildad en su corazón En temor a Dios A los judíos nos enseñan que nadie puede decir que teme a Dios Si no teme a su Palabra Por lo tanto, el temor a Dios es el temor a qué? A su Palabra Entonces cuando yo tengo un espíritu humilde En temor a la Palabra de Dios Y hago conforme a lo que dice la Palabra de Dios El resultado de esa humildad De espíritu humilde que hay en mi vida Trae riquezas, honra y vida Entonces mi amado, hoy debemos entender algo Comúnmente Hemos asociado la maldición O la ruina, o la miseria, la pobreza Con la humildad Comúnmente yo escucho que la gente para decir Que una persona es pobre Dice que la persona es qué? Humilde Yo he escuchado que hay gente que dice Ay, qué persona tan humilde Queriendo decir que es una persona qué? Pobre O es una persona que está en la ruina Que está en la miseria Pero mi amado La pobreza no tiene nada que ver con la humildad No va en la una con la otra La humildad simplemente es la condición del hombre En sujeción a la Palabra de Dios Una persona realmente es humilde Cuando está sujeto a lo que dice la Palabra de Dios Por lo tanto, si yo quiero saber Si soy humilde Si yo quiero saber si soy humilde Debo entender mi amado Que si yo estoy sujeto a la Palabra de Dios Seré qué? Humilde Si yo quiero saber Si realmente mi espíritu es el de humildad Yo debo entender Que si estoy sujeto a lo que dice A lo que dice la Palabra de Dios Es verdaderamente Que soy qué? Humilde Y como recompensa De esa humildad En sujeción a la Palabra de Dios En sujeción a lo que dice la Palabra de Dios La recompensa que una persona recibirá es Riquezas Honra Y vida Hay una bendición para el que es humilde Y la Palabra dice que Dios da gracia a quién? Al humilde Pero hoy El hombre se ha levantado bajo un espíritu de altivez De orgullo De prepotencia Un espíritu de obstinación De terquedad Es un espíritu que lo mantiene alejado de Dios Y la Palabra dice que Dios al altivo lo mira De lejos Por lo tanto mi amado La humildad Es un requerimiento para vivir la bendición de Dios Se necesita tener humildad hacia la Palabra El humilde es el que acepta lo que dice la Palabra Y como consecuencia viene la bendición de Dios Pero lo que vemos hoy es un espíritu de altivez terrible En donde el hombre simplemente está enmarcado por ese orgullo Que le aleja de Dios Entonces Si el resultado de la humildad Es la riqueza ¿Cuál será el resultado de la altivez? O del orgullo La miseria La pobreza Si el resultado de la humildad Es la honra El resultado de la altivez Del orgullo ¿Cuál será? La deshonra Y si el resultado de la humildad Es la vida El resultado del orgullo Será La muerte Entonces podemos decir Miseria Deshonra Y muerte Es la remuneración De la altivez Y de la falta del temor Al Señor Cuando el hombre quiere vivir Bajo ese espíritu de altivez ¿Y qué es la altivez? Simplemente la condición del hombre En falta de sujeción A la palabra de Dios Es cuando el hombre Desprecia lo que dice La palabra de Dios Es cuando el hombre No acepta lo que dice La palabra de Dios Y cuando el hombre No acepta Lo que dice La palabra de Dios Sobre él Sobre él Viene la miseria La deshonra Y la muerte Eso traerá Una desgracia terrible Sobre el hombre La pregunta es ¿Qué vemos hoy en el mundo? Riquezas Honra y vida Eso es lo que vemos Que el hombre disfruta hoy La vida La bendición El hombre está sumergido En una maldición terrible Precisamente porque Hoy se mueve un espíritu De orgullo De altivez Y el hombre No quiere Escuchar la palabra de Dios Y no quiere sujetarse A la palabra de Dios Por lo general A donde quiera que voy La gente me pregunta ¿Por qué el pueblo judío Es tan bendecido? ¿Por qué el pueblo judío Es tan prosperado? ¿Por qué el pueblo judío Tiene tanta bendición? ¿Cómo es posible Que el pueblo judío Hoy sea El pueblo Con mayor bendición Sobre la tierra El pueblo Que mayor dominio económico Tiene Sobre el mundo entero? ¿Cómo es posible Que el pueblo judío Sea tan bendecido? Cuando hay un espíritu ¿De qué? ¿De humildad en qué? En sujeción Estar sujetos A lo que dice aquí La palabra de Dios En esta noche Te voy a hablar Una llave Es una llave Que se necesita Tener un espíritu De humildad Para recibirla Es una palabra Escúchame bien Por favor Yo quiero que estemos Todos atentos En esta noche Va a haber una palabra Que es necesaria Tener Un espíritu De humildad Un espíritu De humildad En nuestra vida Para recibirla Ahora bien Toda palabra Que viene de parte de Dios Se requiere Un espíritu de humildad Para recibir la palabra Y en esta noche Vamos a ver esa palabra Y tú vas a recibir Bajo ese espíritu De humildad Y vas a creer Lo que Dios te dice Vamos a ir a la palabra Del Señor Y quiero comenzar Declarando lo que dijo Un hombre Llamado Derek Price Derek Price Declaró lo siguiente Si usted no está manejando Sus finanzas Conforme Está revelado Por Dios En su palabra Entonces Su vida Está desajustada No importa Cuán espiritual Pueda ser usted En otras áreas Nunca conocerá La verdadera bendición Y el gobierno De Dios En su vida Hasta lograr Que todo Su economía Todo su dinero Todas sus finanzas Se ajusten A lo que está Revelado Por Dios En su palabra Lo que Derek Price Declaró Fue Que mientras el hombre No esté dispuesto A manejar Una de las cosas Muy importantes Del hombre Que es que El dinero Las finanzas Si o no Es importante el dinero Si Es una parte básica Del hombre Es una de las partes Fundamentales Es una Si De las partes fundamentales Y Derek Price Dijo Que hasta que el hombre No gobierne Las finanzas Que él tiene La economía Que él tiene El dinero Que él tiene No maneje Esa área De su economía Conforme dice La Biblia Que debe manejarla El hombre Nunca conocerá La verdadera bendición De quien De Dios Nunca conocerá La verdadera bendición De Dios Y por más que ore Por más que ayune Por más que cante Por más que levante Las manos Nunca conocerá La verdadera bendición De Dios Hasta que no logre Que sus finanzas Se ajusten A lo que dice ¿Qué? La palabra de Dios Hoy el hombre Quiere gobernar Su vida Como él quiere Y su economía Como él quiere Pero la palabra Nos muestra Cómo debe ser Génesis capítulo 2 Versículo 15 Dice la palabra Dice la palabra del Señor Tomó Pues El Señor Dios al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo cuidara Y mandó El Señor Dios al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Pero del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente 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 Morirás Mi amado Aquí vemos En estos versículos Que acabamos de leer Que Dios Es el creador De todas las cosas Cuando dicen amén Los judíos Partimos de la base Que Dios Es el creador De todas las cosas Por lo tanto Si Dios Es el creador De todas las cosas Él es que El dueño De todas las cosas Y todo le pertenece A quien A Dios Y vemos aquí Que Dios En su infinito amor Creó todo Y dice que Cuando creó todo También formó a quien Al hombre Y puso al hombre En un huerto Llamado como Edén Y cuando el hombre Fue puesto en este huerto Llamado Edén En un jardín Llamado Edén Dios lo colocó allí Para que el hombre Desarrollara un trabajo Una tarea Y dice que Dios Le dijo que lo guardara Y lo cuidara Que lo labrara Es decir Dios le entregó Al hombre Una tarea de administración O de mayordomía Quiere decir Que cuando el hombre Fue creado Fue creado Con la intención De que este Fuera administrador O mayordomo De las cosas De quien De Dios Y en aquel hombre Llamado Adán Estábamos representados Tú y yo Todos nosotros Estábamos representados En Adán Cada hombre Y cada mujer Está representado En aquel hombre Que Dios creó Por lo tanto Si Adán Era un mayordomo O un administrador Quiere decir Que por naturaleza Tú y yo Y cualquier persona Aquí en la tierra Es que Administrador O mayordomo Diga yo Yo soy Administrador Somos Administradores Y por lo tanto Se requiere Que el administrador Sea un buen Administrador No una persona Que despilfarre No una persona Que haga como Él cree Que debe hacer Sino una persona Que se sujete A los principios Del dueño De todas las cosas Entonces aquí Dios creó Al hombre allí Bajo esa administración Bajo esa mayordomía Dios le entregó Al hombre Aquella bendición De administración De mayordomía El problema del hombre Está cuando el hombre Se le olvida Su principio El principio de mayordomía El principio de administración Y el hombre Quiere pasar a ser El dueño De las cosas Lo que vemos hoy Es que el hombre Se ha olvidado Que es un Administrador De las cosas De Dios Que es un mayordomo De las cosas De Dios Y el hombre Ha querido Ser el dueño De las cosas Que le pertenecen A quien A Dios Ahí es donde empieza El problema Del hombre Y dice el versículo 16 Y mandó el Señor Dios Al hombre diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Dios empezó A darle Unas ciertas normas Lo que los judíos Conocemos como Halakot Le Adonai Haolam Esto significa Los principios O normas Universales De Dios O las normas Universales Del Dios Altísimo Por lo tanto Mi amado Dios empezó A darle Normas Adán Normas Principios De administración Principios De mayordomía Principios Que tú y yo También debemos Que cumplir Tener Hacer Y Dios le dice Al hombre Y mandó Dice el versículo 16 Mandó el Señor Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Que vemos allí Cuando Dios Creó al hombre Lo creó fue Con el objetivo De que este Viviese bajo La bendición De Dios Viviese bajo La abundancia De Dios Bajo la gloria De Dios Bajo la riqueza De Dios Es decir Que en el corazón De Dios Siempre ha estado Que el hombre Viva bajo Su absoluta Bendición Pero el resultado De lo que vemos Hoy en el mundo Simplemente Es el orgullo Del corazón Del hombre Apartado De Dios Y por eso Vemos que hoy Sobre la tierra Y sobre el hombre Hay una miseria Una pobreza terrible Hay una inundación De ruina De muerte De maldición Por todo lado Porque el hombre Se ha apartado Del propósito De Dios Pero cuando Dios Creó al hombre Lo creó con el propósito De que el hombre Viviera en abundancia Sobre abundancia En bendición Y si Dios Quería esto Con Adán Y si Dios Formó Adán Para que este Viviera en bendición Y en abundancia Dios quiere que tú Tu familia Que esta tierra Sea en bendición Dios quiere ver Tu familia bendecida Dios quiere ver Tu vida bendecida No pienses que de Dios La maldición La ruina Y todo lo que vemos Hoy mi amado El orden de Dios Es que el hombre Sea que Bendecido Y viva bajo La bendición de Dios Prosperado en el nombre Del Señor Por lo tanto mi amado Vemos aquí El amor de Dios El desprendimiento De Dios Dios le dice al hombre De todos los árboles Podrás que Comer La generosidad de Dios Aunque todo eso Era de Dios Dios que Lo entregó al hombre Lo compartió con el hombre Le dijo Ahora puedes tomar De todo esto Sáciate Entra en bendición Y Dios quiere que tú Entres en bendición Y dice el versículo 17 Pero del árbol Del conocimiento Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Le dio otra norma Yo le dice a Adán Mira Adán Tú ves aquel árbol Que hay en medio del huerto Te dije que podías comer De todos los árboles Pero aquel árbol Que está en medio del huerto De ese árbol No vas a tomar De ese árbol No vas a tocar Porque el día Que te metas Con ese árbol El día que toques Ese árbol Ciertamente Morirás La pregunta aquí es ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué tipificaba? ¿Qué representaba Aquel árbol? ¿Qué podría representar Aquel árbol? ¿El pecado? ¿La desobediencia? ¿Será que el árbol Representaba algo malo? Mi amado Aquel árbol Como tal Dios se lo había reservado Por lo tanto Al Dios Habérselo reservado Ese árbol Pasaba a ser Parte de la gloria De Dios Es decir Al ser reservado De parte de Dios El árbol Ahora Era parte De la gloria De Dios Entonces el árbol Representaba La gloria de Dios Visible en la tierra Dios es espíritu Adán no le podía ver Por lo tanto Cada vez que Adán Veía ese árbol Recordaba Que había un Dios Soberano De todas las cosas Que era el dueño De todo Lo creado Entonces El árbol Al ser reservado De Dios Al Dios decirle Adán no lo toques Porque es mío Es mi reserva Ahora era parte De la gloria De Dios Es decir Que el árbol Marcaba La exclusividad De Dios Y al marcar La exclusividad De Dios El árbol Representaba Y tipificaba Algo que al hombre No le ha gustado Y se llama El diezmo Diga diezmo Diga diezmo Diga diezmo El árbol Representaba Que El diezmo Porque era Apartado Para Dios Estoy hablando Como judío No Era apartado Reservado Para Dios Mi amado Dios se lo había Reservado Obviamente Todo era de él Y Dios Dio todo a Adán Pero quedó algo Que Adán no podía Meterse con ello Sino que era Exclusivo de Dios Que era parte De la gloria de Dios Y la Biblia dice Que Dios no comparte Su gloria Con nadie Dios no comparte Su gloria Con nadie Entonces El árbol Representaba Aquello que a los hombres No le gusta Yo sé que he visto Problemas en la cuestión Del diezmo El diezmo No es para el cristiano El diezmo No es para el judío El diezmo Es para Todo hombre Y toda mujer En la tierra Y así el hombre Se vaya a vivir A Marte O a Júpiter Allá tiene que diezmar Eso es lo que nos enseñan Los judíos A mí hay gente Que me dice Ay yo no voy A esa iglesia cristiana Porque allá le piden A uno el diezmo Yo le digo a la gente Es que no es porque Tú vas a una iglesia cristiana Que debes diezmar Debes hacerlo Porque el diezmo De Dios Y está establecido En su palabra Independientemente De que tú seas cristiano O no Debes honrar a Dios Con lo que es de Dios Entonces mi amado El diezmo No es porque tú eres cristiano Hay personas que piensan Que el castigo Por ser cristiano Es el diezmo No El diezmo Es porque está establecido En la palabra de Dios Por lo tanto Los judíos nos enseñan Que todo hombre Y toda mujer Este aquí en Colombia En la China En la Conchinchina En la Patagonia Donde quiera que esté Debe Y está en el deber Y la obligación moral De honrar a Dios Con el diezmo Todo hombre Y toda mujer Sobre la tierra Esto es lo que nos enseñan Los judíos Por lo tanto mi amado Vemos hoy una situación Que mucha gente no entiende Entonces que pasa Algunos podrán decir Ay hermano Rabat Usted se ha equivocado Porque la gente no diezma Si La gente no diezma Por dos cosas Primera Por desconocimiento O ignorancia De la palabra Y la palabra dice Que el pueblo perece Porque le falta que Conocimiento de la verdad Y también dijo El Señor Jesús Erráis Porque ignoráis Las escrituras Entonces mi amado La gente no diezma Porque desconoce Muchas veces Este principio Elemental De bendición Pero hay otros Que no diezman Por omisión Porque aunque saben Que deben hacerlo No lo hacen Y la palabra dice Hay de aquel Que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es tomado en cuenta Por Pecado Entonces mi amado La mayoría de la gente No diezma Por omisión O por Ignorancia O desconocimiento Entonces mi amado Debemos entender Que el diezmo Fue establecido por Dios Aun desde el momento Que formó a quien A Adán Al hombre Y el hombre De ese momento Está bajo el deber De honrar a Dios A los judíos Nos enseña Que damos el diezmo Porque Dios Es el dueño De que De todas las cosas Por lo tanto Cuando yo diezmo Estoy reconociendo Que Dios Es el dueño Absoluto Creador De todas las cosas Cuantos creen Que Dios Es el dueño Y creador De todas las cosas Aleluya Alábele en esta noche Dios es el dueño De todas las cosas Entonces hoy no estoy Hablando con la iglesia Hoy no estoy hablando Con el cristiano Estoy hablando Con toda persona Porque eso Para todo el mundo Que sucede Cuando el hombre No entiende esto Mire lo que sucedió Capítulo 3 De Génesis Dice aquí Pero la serpiente Era más astuta Que todos los animales Del campo Que el Señor Dios Había hecho Y dijo a la mujer La serpiente Satanás ¿No? Y dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Eso es lo que Dios Había dicho ¿Qué había dicho Dios? De todos los árboles Podéis comer ¿Qué observamos? Satanás Siempre ha querido Tergiversar La palabra de Dios Con el objetivo Principal De llevar al hombre A través de esa distorsión A la maldición Satanás Siempre ha querido Distorsionar La palabra de Dios Por eso Porque cuando la logra Distorsionar Y el hombre Se va por esa distorsión Llega a maldición Al hombre El engaño De Satanás Entonces mis amados Debemos entender Que la palabra Nos enseña Que Satanás Empezó a querer Confundir al hombre Y a la mujer Allí Viene y le dice Con que Dios Os ha dicho No podéis comer De todo árbol Del huerto Verso 2 Y la mujer Y la mujer Le respondió A Satanás A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos ¿Qué? Comer Más del árbol Que está en donde Que está en donde En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni lo tocaréis Para que no muráis ¿Dónde se encontraba El árbol? En medio del huerto Es decir En todo El centro El árbol Era el centro De toda la bendición Que el hombre Estaba aquí Recibiendo ¿Cómo entendemos Los judíos El diezmo Y cómo se entiende El diezmo Comúnmente Latinoamérica Escúchame bien En Latinoamérica Comúnmente Se nos ha enseñado Que nosotros Le damos La décima parte De la bendición ¿A quién? A Dios Es decir Yo le doy A Dios ¿Qué? Mi diezmo Yo le doy A Dios ¿Qué? Mi diezmo Yo le doy A Dios Mi diezmo Pero los judíos No decimos así Los judíos Decimos lo siguiente Nosotros No le podemos Dar nada A Dios ¿Por qué? Porque dice El Salmo 24 Versículo 1 Del Señor Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Dígalo conmigo Del Señor Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Por lo tanto Yo no le puedo dar nada Porque Dios Porque Dios es el dueño De qué De todo A un yo mismo Le pertenezco A quién A Dios Entonces ¿Qué le puedo dar yo A Dios Si él es el dueño De todo? Entonces los judíos No diezmamos Sí Pero ojo A qué conciencia Entonces decimos Siendo Dios El dueño De todas las cosas Vemos su amor Su generosidad Y su gracia Su gloria Tan poderosa Que siendo el dueño De todas las cosas Se desprende Del 90% Y nos lo entrega A nosotros En Latinoamérica Nosotros le damos A Dios La décima El 10% A Dios En el judaísmo Nosotros recibimos De parte de Dios El 90% Y por eso Los judíos decimos Que Dios Como nuestro Dios Que siendo el dueño De todas las cosas Se desprende De la mayor parte Y nos bendice Que es Dios El que nos da Por eso es una alegría Inmensa Entender que tenemos Un Dios ¿Qué? Glorioso Generoso Que siendo el dueño De todas las cosas Se desprende De la mayor parte Para bendecirnos ¿Qué hizo Dios Con Adán? Lo llamó y le dijo Venga para acá joven Yo soy el dueño De todo esto Pero hoy le entrego Todo esto De todos los árboles ¿Podrás qué? Comer Te entrego este 90% Yo me quedo Con ese 10% ¿Así? Y el día Que lo toque Ciertamente Ciertamente Morirá Entonces los judíos Se enseñan Que el diezmo Escúchame bien Es el eje Y la base Y el centro Fundamental De toda La bendición Del hombre Es lo mínimo Es lo básico Con lo que se honra A Dios Que desprende Esa bendición Gloriosa A los judíos Se enseñan Que el diezmo Hacer el centro Quiere decir Que toda la bendición Gira en torno a qué Al diezmo Y que cuando yo me meto Con eso Que es de Dios Entonces mi bendición ¿Qué? Se destruye Llega Y entra en maldición Porque estoy metiéndome Con lo que es El centro de qué De la bendición Por eso dice Que el árbol Estaba en dónde En medio Del huerto En el centro Y quiere decir Que todos los demás Que Adán había recibido Giraba en torno ¿A qué? A ese árbol Que era el sustento De toda la bendición A los judíos Nos enseñan Que el sustento De mi bendición Está en honrar a Dios Con lo que es De Dios Y el hombre Debía honrar a Dios Con lo que era De Dios Pero el hombre Hoy no quiere honrar a Dios Con lo que es de Dios Y por eso La ruina La maldición Y todo lo que vemos hoy Y dice aquí Versículo 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Dios que había dicho Ciertamente Morirás Ahora Satanás Ahora Satanás le dice ¿Qué? No morirás Dios dijo Morirás Satanás dijo No morirás Pregunta ¿A quién le vamos a creer Y a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién? ¿A quién? Y en la práctica ¿A quién le estamos Haciendo caso? Ah bueno Ustedes mismos acabaron De contestar A los judíos nos enseñan Que las respuestas Más sencillas Y más simples Son las más difíciles De hacer Y ejecutar Ante una pregunta Tan sencilla ¿A quién le creemos Y a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios? ¿O a Satanás? Todos decimos Unánimemente A Dios Pero en la práctica No es así Es decir Que al hombre Le falta ¿Qué? Integridad ¿Sabes qué es la integridad? La integridad Es la coherencia Entre lo que se piensa Se habla Y se actúa Cuando yo tengo coherencia Entre lo que pienso Hablo y actúo Soy una persona ¿Qué? Íntegra Pero cuando yo pienso una cosa Hablo otra Y actúa una muy diferente ¿Me falta qué? Integridad ¿Y eso trae qué? Maldición Hoy vemos en el hombre En el mundo Que el hombre vive Una falta de integridad Terrible El hombre no es íntegro Porque piensa una cosa A Dios Responde otra A Dios Y en la actuación A Satanás ¿Me hago comprender? Entonces mi amado Comenzamos a caer En la mentira del enemigo Y sigue diciendo acá Satanás Versículo 5 Pero sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis Y seréis Otra mentira Que por tomarlo de Dios Se iba a volver como ¿Quién? Como Dios ¿Saben? Cuando el hombre Toma lo que es de Dios Miren que no estoy diciendo El cristiano Estoy hablando del hombre Y cuando hablo de hombre Incluyo al varón Y a la mujer Cuando el hombre Toma lo que es de Dios Simplemente El hombre Se quiere hacer igual a ¿Quién? A Dios El hombre Se quiere hacer igual A Dios Y aquí Satanás le dice Seréis como él Y ese fue el pecado De Satanás Que un día Quiso ser como ¿Quién? Como Dios Y la palabra dice Que Dios no comparte Su gloria Con nadie Y por eso Satanás Fue ¿Qué? Expulsado de la gloria De Dios Y por eso mi amado Está condenado Y Satanás sabe Que la forma más fácil De llevar al hombre A la condenación Es llevando al hombre A tomar lo que es De Dios Y dice acá El versículo 6 Al ver la mujer Que el árbol Era bueno para comer Agradable a los ojos Y deseable Para alcanzar La sabiduría Tomó de su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Como ella Dice que la mujer Comenzó a ver Lo que era de Dios Como algo ¿Qué? Agradable Codiciable Bueno Para comer Muchas veces Hoy pasa lo mismo Muchas veces En la práctica Tenemos aquí El diezmo Que debemos de llevar Y empezamos a titubear Aquí está el diezmo Y viene Satanás La serpiente Y empieza allí A hablarnos Y nos dice Y ya le vas a llevar Ese diezmo al pastor Para que siga viviendo Bueno a tus costillas No seas bobo Para que le vayas A llevar esa plata A ese señor Más bien Con ese diezmo Te puedes comprar Un pantalón nuevo Una camisa nueva Una blusa nueva Una falda nueva Unos zapatos nuevos Con ese diezmo Te puedes pagar La luz eléctrica El acueducto El alcantarillado El teléfono El celular Mira tan caro Que está eso Con ese diezmo Te puedes pagar El colegio A tu hijo La pensión La mensualidad Con ese diezmo Te puedes comprar Diez kilos de carne Más en esta quincena Y empezamos a ver Lo que Bueno para comer Agradable Codiciable Que cuento De llevar el diezmo Por allá A ese pastor A esa iglesia Yo mejor me quedo Con esto Y decimos Si yo fuera Adán o Eva Nunca hubiera pecado Y en el mundo Siguen habiendo Muchos Adán Y muchas Eva Y por eso El mundo va de mal En peor Parece que el mundo Estuviera al punto De un abismo Porque cada día Vive separado De quien De Dios Y de su palabra Y el mundo No quiere comprender esto El hombre No quiere comprender Y cada vez se enceguece más Y mientras más Enceguecido Más ciego Pero por qué Porque el príncipe De este mundo El diablo Satanás Los tiene enceguecidos Dice la Biblia Por eso dice Que la palabra Es una luz ¿Cuánto lo creen? Para alumbrar En medio Las tinieblas Entonces mi amado No podemos dejarnos Cautivar De esa forma Ahora bien ¿Qué fue lo que sucedió Con Adán Y con Eva? ¿Cuál fue el pecado Que entró en ellos? Que actuó en ellos ¿Sabes cuál fue el pecado Que actuó en ellos? El pecado Que actuó en ellos Es el peor pecado Que existe En la humanidad Es más Este pecado Engendra Todos los demás pecados No existe un pecado Tan terrible Como este Pues este pecado Da a luz Todos los demás pecados Este pecado Engendra a otro Este pecado Engendra a otro Hasta que da a luz ¿Qué? La muerte Por lo tanto ¿Cómo crees que se llama Este pecado? La incredulidad ¿Por qué el hombre Peca por incrédulo? Todo empezó en Adán Y en Eva ¿Por qué? Por la incredulidad ¿Qué es la incredulidad? ¿Dejaron de creerle a quién? A Dios ¿Para pasar a creerle a quién? Pero el problema En la incredulidad No es dejarle De creer a Dios Ese no es el problema El problema es ¿A quién se le empieza a creer? Ahí está el problema Y dejaron de creerle a Dios ¿Para creerle a quién? A Satanás Ahí está el problema La incredulidad El problema La incredulidad No es dejar de creerle a Dios El problema De la incredulidad Es empezar a creerle a quién? A Satanás Y dejaron de creerle a Dios Ciertamente Morirás ¿Para creerle a Satanás Que dijo? No morirás Con ese cuentico Los llevó a la maldición Mi amado Entonces Vemos que Esta situación Tan tremenda Lleva al hombre A una situación tremenda Entonces Mírame bien acá Digamos que ese es el árbol Entonces En el hombre Primeramente actuó ¿Qué? La Incredulidad Y ese pecado Incredulidad Engendró otro pecado Llamado ¿Cómo? Desobediencia Y la desobediencia Engendró otro pecado Llamado ¿Cómo? Escúchame bien ¿Cómo le llamas tú? ¿O cómo le llamamos todos? Al acto de tomarse Lo que no es de uno Robar El robo El acto de tomarse Lo que no es de uno ¿Es qué? El robo Es decir Primero Incredulidad Segundo Desobediencia La desobediencia Llegó a qué? Al robo Y el robo Dio a luz ¿Qué? La muerte ¿Por qué robo? Porque se tomaron Lo que era de quién Nada menos Y nada más De Dios Y cuando yo me tomo Algo que no me pertenece Estoy ¿Qué? Robando Y la palabra dice Que los ladrones No entrarán Al reino de los cielos Y la palabra dice No Robarás Por lo tanto Mi amado El pecado que cometió El hombre ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el pecado final Que cometió el hombre? Robar ¿Se robaron qué? Lo de Dios Que era eso de Dios El diezmo Y por haberse robado El diezmo Verso 17 Y al hombre Dijo Dios Mira las consecuencias Cuando el hombre Roba a Dios Y al hombre Dijo Dios Por cuanto Desiste A la voz De tu mujer Que era la voz De quién? De Satanás Por eso hombres En esta noche Mucho cuidado Con la voz De la mujer No sé Que le hable Satanás ¿No? Por molestar Nada más Más de una mujer Apenas me mira Como con el seño Fruncido ¿No? Entonces mi amado Dice aquí Versículo 17 Y dijo Dios Y dijo Dios Al hombre Por cuanto Obedeciste A la voz De tu mujer Que en realidad Era la voz Transmitida De quién? De Satanás Y comiste Por haber comido De qué? Del árbol Que te mandé Diciendo No comerás De él Por haber tomado Lo mío Por haber tomado Lo exclusivo Por haberte metido Con lo que era mío Mi exclusividad Mi reserva Mi diezmo Lo que era mío Porque recuerde El diezmo Lo definimos Como lo exclusivo De quién? De Dios Y es parte De qué? De su gloria Por haberte metido Con lo mío Entonces Maldita Será La tierra Por tu causa ¿Por causa de quién? Del pecado Del hombre Maldita Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Espinos y cargos Te producirán Y comerás Plantas del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo Volverás ¿Qué vino Como consecuencia De haber tomado Lo que era de Dios? La maldición La muerte Por haberse tomado Lo que era De Dios Su exclusividad Su diezmo ¿Qué viene Cuando nosotros Tomamos lo que es De Dios? Maldición Queremos ser Bendestidos Y prosperados Pero estamos Robando a Dios Y no estoy hablando Con el creyente Ni con el cristiano Estoy hablando En general Para todo hombre Y toda mujer Mira Esas personas Que están pasando Por allá En sus carros En sus motos Allí Lo que pasen Allí en la calle Los que están En sus casas Todos ellos Tienen que Diezmar Y honrar a Dios Parte de la propósito Es que el hombre Honra a quien A Dios Pero el hombre No quiere honrar a Dios Y la Biblia dice Que Dios honra A los que le honran Y si Dios honra A los que le honran ¿Qué sucede Con aquellos Que no le honran? Dios lo deshonra Por lo tanto Lo que vive el hombre Hoy es una deshonra Una desgracia Y lo que vivimos Y nos escudamos Es echando la culpa El uno al otro Es que la culpa La tiene fulano de tal La culpa la tiene aquel La culpa la tiene el otro La culpa la tengo yo Porque estoy ¿Qué? Robando a Dios Entonces mi amado Aquí vemos la situación Cuando el hombre Toma lo que es de Dios ¿Alguna vez Has escuchado O te han dicho Alguna vez ¿Cuál era el fruto? ¿Te has preguntado ¿Cuál era el fruto Que había en el árbol? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál era aquel fruto Que había en el árbol? ¿Qué te han dicho? ¿Que era una qué? Una manzana A mí me duele Esa situación Cuando la gente dice Que era una manzana Es una vil mentira No era ninguna manzana Y mucho menos Una pera O una granadilla No A mí Dios Me reveló Por el fruto Que había allí Y el fruto Que había allí Era una papaya Seguro ¿Por qué se burla? Era una papaya Y la mujer Dio papaya Y la pasaron Al papayo Por eso Por ahí dicen Papaya puesta Papaya Partida Papaya partida Papaya Comida Por eso el consejo Que le den a uno No de papaya Esos son dichos colombianos ¿No? Me fascinan Los dichos colombianos Que riqueza Que hay En los dichos colombianos ¿No? No de papaya ¿Sabe mi amor? A veces nos preocupamos Tanto por ahí ¿Cuál era el fruto? Mire Me importa cuál era el fruto Una manzana Una pera Una granadilla Una uva Una mora Una papaya No importa Lo que importa Era lo que el árbol ¿Qué? Representaba El árbol no era algo sobrenatural El árbol no era algo mágico El árbol era igual a los demás Simplemente que hacía espectacular Y especial al árbol Que Dios ¿Qué? Se lo había Reservado Para su exclusividad Eso era lo que hacía Especial al árbol Independientemente Del fruto que hubiese allí No importa cuál era el fruto Lo que importa Era lo que representaba Por lo tanto Mi amado No de papaya ¿Cómo dice la Biblia Eso de no dar papaya? ¿Con qué texto podemos Asimejar eso? No es papaya No dar Lugar Al diablo La Biblia dice No deis Lugar Al diablo Y cuando yo deshonro a Dios Cuando yo robo a Dios Le estoy dando lugar Al diablo Entonces mi amado Es necesario Entender Que El diezmo Es de quién De Dios El diezmo Es de quién De Dios Y cuando yo lo doy Estoy reconociendo Que Dios es el dueño De qué De todas las cosas Ahora bien ¿Qué es el diezmo? Levítico capítulo 27 Versículo 30 Dice aquí El diezmo De la tierra Tanto de la simiente De la tierra Como el fruto De los árboles Del Señor Es ¿De quién es el diezmo? De Dios ¿De quién es el diezmo? De Dios Y al ser de Dios Es que ¿Qué dice acá? Y es cosa Dedicada Al Señor Por lo tanto Al ser el diezmo De Dios El diezmo Se constituye En algo ¿Qué? Sagrado Consagrado Santificado Apartado Para Dios El diezmo Es santo Porque es de quién De Dios Es algo Asantificado Apartado Es apartado Exclusivo De Dios Por lo tanto El diezmo Es algo ¿Qué? Sagrado Y cuando el hombre Se mete con lo que es sagrado Entonces Entra En destrucción En ruina ¿Sabe que al hombre Se le olvida comúnmente Que el diezmo es de Dios Y al olvidarsele Que el diezmo es de Dios Se le olvida Que el diezmo Entonces es ¿Qué? Sagrado Que terrible ¿No? Terrible el pensamiento Del hombre Y así quiere progresar Y ser prosperado Y ser bendecido El hombre Tremendo Vayamos rápidamente A Deuteronomio Capítulo 14 Verso 22 Dice la palabra del Señor Indefectiblemente Diezmarás ¿Qué? Todo Diga todo Todo el producto Del grano Que rindieron Tu campo Cada año Indefectiblemente ¿Qué? Diezmarás ¿Qué es Indefectiblemente? Sin defecto Diga sin defecto Es decir En pocas palabras Sin excusas Sin obstáculos Sin reparos Sin peros Para no diezmar Nos van a sobrar ¿Qué? Todas las excusas Si yo tengo la intención De no diezmar Me van a sobrar Excusas por doquier Es que no me alcanza en esto Tengo que pagar aquí Tengo que pagar allá Por lo tanto A los judíos nos enseñan Que cada vez que recibimos Nuestra bendición Lo primero Que debemos apartar ¿Qué es? El diezmo Luego con lo otro Solucionamos Todas las inconvenientes Y Dios nos va a bendecir Pero si yo me pongo a decir Es que tengo que pagar esto Tengo que pagar lo otro Aquí, allá No me va a alcanzar Por lo tanto Nunca voy a honrar a Dios Y hay veces que pensamos Que tomando lo que es de Dios El diezmo Y gastándolo en otra cosa Así nos va a alcanzar Mi amado Te quiero decir Cada vez que tomamos el diezmo No nos va a alcanzar Es más A los judíos nos enseñan algo Desde niños Escúchame bien A los judíos nos enseñan Cada vez que tomamos Lo que es de Dios Por algún lado Se nos va Sea en crisis Sea en enfermedad Sea en robo O cualquier cosa pasa Y se nos va dos, tres veces Y por eso que la gente dice Pero es que no me alcanza El dinero Cuando uno va a ver Está robando a Dios Hay maldición Hay crisis Lo botaron del empleo ¿Por qué? No honraba a Dios Se vino a pique ¿Por qué? Porque no honraba a Dios Y el hombre sigue robando a Dios Y quiere que Dios lo bendiga Así no es mi amado El hombre En todo el planeta tierra Está llamado A honrar A Dios Dice acá Indefectivamente Diezmarás Del producto Que rindiera tu campo cada año De lo que Dios nos da Como producto Como ganancia Como utilidad De esa bendición Que Dios nos da Cada vez que yo recibo una bendición Me regalaron 100 mil pesos De esos 100 mil pesos Diezmos Me pagaron mi salario De esos salarios Diezmos Tuve mi ganancia De este mes En mi empresa De esa ganancia Diezmos Tengo mi negocio Y mi negocio arrojó tantas utilidades De esas utilidades Diezmos Me regalaron algo Me dieron una bendición De esa bendición ¿Qué? Diezmos Tengo que aprender a honrar a Dios Creyendo que Él es el dueño De ¿Qué? Y que si tengo algo Es porque Él lo proveyó Porque Él es el dueño De todas las cosas Por lo tanto Eso nos enseñan los judíos Versículo 23 Y comerás delante Del Señor tu Dios En el lugar que Él escogiere Para poner allí su nombre El diezmo de tu grano El diezmo de tu vino El diezmo de tu aceite Y las primicias de tus manadas Y las primicias de tus ganados Para que aprendas a temer Al Señor tu Dios Todos los días Pregunta ¿Para qué se debe diezmar? ¿Para qué el hombre debe diezmar? Para aprender A temer Al Señor Nuestro Dios Por un día Diez años Todos Los días Es decir Que el diezmo Es parte De mi temor ¿A quién? A Dios Y el temor a Dios ¿Es qué? El principio La sabiduría Por lo tanto Cuando yo temo a Dios ¿Estoy temiendo a qué? A su palabra Es la palabra La que me da ¿qué? Sabiduría Entonces mi amado El diezmo Como parte de ese temor a Dios Nos va dando Esa bendición gloriosa ¿Sabes por qué el mundo Vive hoy como vive? Porque el hombre vive Sin temor Hoy el hombre no tiene Temor de Dios Hoy el hombre vive Como si no hubiese Dios Pero el hecho Que el hombre viva Como si no hubiese Dios No quiere decir Que no hay Dios El día de mañana Se van a enfrentar a Dios Así lo niegan Hasta la muerte Pero después de ahí Se van a encontrar Y van a entender Que si había Dios Dice la Biblia Que ahí vendrá ¿Qué? El lloro Y el crujir de dientes Ahí si había Dios Por eso dice la palabra Dice el necio No hay Dios La palabra original En el hebreo es Dice el tonto No hay Dios No hay Dios Y el hombre se levanta Diciendo no hay Dios Y el hombre sigue Propagando eso Por doquier Por los cuatro ángulos De la tierra Pero el hombre Es falto de sabiduría En ese sentido Por lo tanto Los judíos nos enseñan Que el diezmo Es parte del temor A Dios Parte del temor ¿A quién? A Dios Por lo tanto Mi amado Escúchame bien En esta noche A los judíos nos enseñan esto Escucha bien A los judíos nos enseñan esto Es el temor ¿A quién? A Dios Pero no es un temor De miedo A Dios Ay voy a diezmar Porque si no Dios me castiga Voy a diezmar Porque si no me viene la maldición No A los judíos nos enseñan Que nosotros no diezmamos Por miedo A una maldición Diezmamos es Por amor En reverencia A la palabra de Dios En deleite A los judíos nos enseñan Que no hay mayor deleite Que el hacer Lo que dice La palabra de Dios No hay mayor deleite Para el hombre No puede haber mayor deleite Por lo tanto Si la palabra dice Indefectiblemente diezmarás Yo debo deleitarme En cumplir Lo que dice ¿Qué? La palabra Y debo dar el diezmo Por amor Temor a Dios En temor A su palabra El temor a Dios No es un miedo Infligido De Dios al hombre Que susto Lo voy a hacer Porque Dios me condena No Es como muchos creyentes Hablando ya del creyente Que siguen a Dios Por el miedo De condenarse al infierno Si tú estás buscando a Dios Por el miedo De irte al infierno Mi amado No estás disfrutando La vida del creyente El creyente busca a Dios Es por el amor De estar el día de mañana Con él No por el miedo De irse al infierno Entonces también Nos enseñan los judíos Que no damos el diezmo Tampoco para que Dios Nos bendiga Ay voy a dar el diezmo Para que diezmo Para que diezmo No Damos el diezmo Porque el diezmo De quien De Dios Y está establecido Indefectiblemente diezmarás Por lo tanto En amor A la palabra de Dios Y en deleite A la palabra de Dios Yo que Debo Hacerlo Por amor A su palabra Versículo 23 Dice acá Comerás delante Del Señor Tu Dios En el lugar Que la escogiere Para poner allí ¿Qué? Su nombre Pregunta en esta noche ¿A dónde se debe llevar El diezmo? Al lugar Que el Señor Tu Dios Escogiere Para poner allí Su nombre Es decir El diezmo Debe traerse A un lugar Habilitado Donde realmente Está La presencia De Dios No en cualquier lugar Está la presencia De Dios La presencia De Dios Está en un lugar Donde se hable La sana doctrina No en un lugar Lleno de paganismo De idolatría No mi amado Es un lugar Donde realmente Se hable ¿Qué? La palabra de Dios Por lo tanto Yo creo Que la gloria De Dios Está en este lugar Y que el nombre Que es sobre todo Nombre de Dios Está en este lugar La nube De la gloria De Dios Está en este lugar Y este lugar Ha sido escogido Por la gloria De Dios Escúchame bien Este lugar No fue escogido Por un hombre Este lugar Fue escogido Por Dios Y tú en esta noche No estás aquí Por coincidencia Ni por casualidad Tú estás por incidencia Y causalidad De Dios Porque tú no escogiste Estar aquí Fue Dios Quien escogió Que tú estuvieras aquí En esta noche Y aquí Traerá también Dios A tu familia Por lo tanto La gloria de Dios Está en este lugar Porque hago la aclaración Porque hay mucha gente Que me ha dicho a mí Yo mi diezmo No se lo voy a llevar A esos pastores ladrones Yo mi diezmo Se lo doy ¿A quién? A los pobres Ay que corazón Tan generoso ¿No? Pregunta ¿Hay que ayudar A los pobres? Sí Y es nuestro deber Moral Mientras estemos En la capacidad De ayudarlo Es nuestro deber Hacerlo Y es nuestro deber moral Ayudar al necesitado Y hay que hacerlo No es una opción Hay que hacerlo Pero con nuestra plata No con la de Dios Con nuestra plata No con la de Dios Mientras tú tengas capacidad De ayudar al pobre Hazlo mi amado Hazlo Amén Hay muchos lugares A través de los que tú puedes Ayudar A través de la World Vision La visión mundial Tú puedes dar una mensualidad Y puedes ayudar a niños De escasos recursos Para que estudien y salgan adelante Y hay que hacerlo Y es hermoso Ayudar al necesitado Y siempre ha estado En nuestro corazón Ayudar a los que necesitan A los que tienen necesidad Pero con nuestra plata No con la de Dios Y por lo general Siempre que el hombre Quiere robar a Dios Piensa en los pobres Yo no sé por qué Cosa rara Mira lo que pasó un día Dice la Biblia Que Jesús se había sentado En la casa De alguien Allí de una mujer Y esta mujer llegó Y entró Dice que esta mujer Entró Y vació sobre Jesús Un perfume costosísimo Dice la palabra de Dios O sea vació Bañó a Jesús Con un perfume costosísimo Y al lado de Jesús Estaba el hombre De confianza de Jesús El tesorero Del ministerio de Jesús ¿Sabe cómo se llamaba? Judas Iscariote Y cuando Judas Iscariote Vio Que esa mujer Derramó todo Ese perfume Sobre Jesús Judas se mandó La mano a la cabeza Y dijo Ay Señor Que desperdicio Que desperdicio Tan terrible Ese perfume Lo hubiéramos podido Vender Y dárselo A los pobres Tremendo ¿no? Que siempre los que roban A Dios Piensan en los pobres Cosa rara ¿no? Si Y dárselo a los pobres Pero crees tú Que Judas Estaba pensando En los pobres No Él se estaba pensando Era en venderle El perfume Y luego quedarse Con una parte Del dinero Y como Jesús Conocía el corazón De Judas Lo volteó a mirar Y le dijo Tranquilo Judas Que a los pobres Siempre los tendréis Pregunta ¿Por qué Jesús dijo Que siempre iba a haber Pobres en la tierra? Es decir Si hay pobres Es porque hay Pobreza ¿Por qué Jesús dijo Que siempre iba a haber Pobreza sobre la tierra? ¿Por qué crees tú? Porque siempre van a haber Ladrones Que roben A Dios Y mientras el hombre Siga robando A Dios Siempre habrá Miseria Ruina Pobreza Y siempre habrá Pobres Mientras que el hombre Quiera seguir con su corazón Robando A Dios Esa es la situación Tan terrible Entonces mi amado El diezmo Se da ¿Para qué? Para aprender A temer Al Señor Todos los días Que bueno es poderle decir Señor acá está el diezmo Señor Yo hoy te temo Señor Te declaro que tú eres mi Dios Doy este diezmo En agradecimiento Sabiendo que tú eres El dueño de todas las cosas Que es algo santo Que es tuyo Señor Te pertenece Te amo Gracias por tu palabra Señor Y gracias por tu bendición Y dar ese diezmo Y para finalizar Vayamos por favor A Malaquías Capítulo 3 Versículo 6 Ya vas sabiendo Por qué es que el judío Es tan bendecido ¿No? Porque hay una conciencia De respetar Y de honrar Lo que es de Dios Porque es el centro ¿De qué? De la bendición El diezmo Capítulo 3 Versículo 6 De Malaquías Dice así Porque yo El Señor No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Escúchame bien Dice la palabra Del Señor acá ¿A quién está hablando Dios ahí? Al pueblo De Israel Los hijos de Jacob Al pueblo de Israel Situémonos Dios está hablando Al pueblo de Israel Y Dios le está diciendo Mire pueblo de Israel Si ustedes no han sido Consumidos No es porque Nosotros lo merezcan Desde hace rato Se lo tienen merecido Pero les voy a dar Otra Oportunidad Versículo 7 Dice aquí Desde los días De vuestros padres Os habéis apartado Mis leyes Y no las guardasteis ¿Cuáles padres? Adán Y Eva No Abraham Y Israel Ellos son los patriarcas Adán Y Eva Por lo tanto Mi amado Él no está hablando Allí de los patriarcas Está hablando De los padres Originales Adán y Eva En pocas palabras Dios dice Desde Adán y Eva Están pecando Desde Adán y Eva No me están guardando Las leyes Desde Adán y Eva Les dije que hicieran esto Hicieran lo contrario Desde allá Y Dios le dice entonces Al pueblo Volveos a mí Y yo me volveré ¿Qué? A vosotros ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo estaba ¿qué? En contra de Dios Estaba apartado de Dios Y dice aquí ¿Y firma quién? ¿Quién firma eso? Yo El Señor De los ejércitos Pregunta ¿Por qué el Señor Utilizó el nombre Adonai Sebaot En hebreo? Que significa Señor de los ejércitos ¿Por qué no utilizó Otro nombre Sino Señor de los ejércitos? ¿Por qué no utilizó El Dios de paz? ¿Por qué no utilizó El Dios de justicia? El Dios de la salvación ¿Por qué el Señor De los ejércitos? Te digo una cosa A los judíos nos enseñan Que cada vez Que Dios utiliza el nombre Adonai Sebaot Señor de los ejércitos Es porque Dios Le está declarando La guerra A alguien ¿A quién le estaba Declarando la guerra A Dios ahí? ¿A quién? ¿A Satanás? No Al pueblo De Israel Al pueblo escogido De Dios A la niña De los ojos De Dios Sí A Israel Le está declarando La guerra Porque Dios No se complace En el pecado Israel había pecado allí A pesar de que era El pueblo escogido De Dios Por lo tanto Mi amado Dios le dice ahí Volveos a mí A los judíos nos dicen Que Dios utilizará Su nombre de guerra A favor o en contra ¿Cómo quieres tú Que Dios lo use? A favor o en contra Miren mi amado Muchas veces Dios usa Su nombre a favor Y que bueno Cuando Dios usa Su nombre a favor Porque cuando Dios Usa su nombre a favor Podemos decir Con toda confianza Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿Alguna vez lo ha dicho? Entonces digamos En esa noche Si Dios es con nosotros Dígalo una vez más Si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros Lo vamos a decir Una última vez Pero lo va a decir Con todas sus fuerzas ¿Listo? Si Dios es contra nosotros ¿Qué pasó? Ah Porque estamos amañados Y estamos a gusto Diciendo Si Dios es con nosotros Claro Y sacamos pecho ¿Quién contra nosotros? Pero la pregunta es Y si Dios es Contra nosotros Pobre de nosotros ¿Quién podrá mi amado? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y si el caso es contrario ¿Qué es lo único Que le resta al hombre? Arrepentirse Porque no hay nada más Por lo tanto Mire lo que dice acá Dios le dice al pueblo Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Ha dicho el Señor De los ejércitos Mas el pueblo dijo ¿Y en qué hemos De volvernos? Versículo 8 Léalo por favor Versículo 8 ¿Robará el cristiano A Dios? Dice así ¿Dice el cristiano? Ah perdón ¿Robará el judío A Dios? ¿Qué dice? Ah Porque el diezmo ¿Para quién? Todo Hombre Y toda mujer ¿Robará el hombre A Dios? Ahora bien ¿Cómo llamamos Aquella persona Que habitualmente roba? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Robará el hombre A Dios? Y respuesta Dice Dios Pues vosotros Me habéis Robado Y le pregunté El pueblo ¿Y en qué Te hemos robado? ¿Y qué responde El Señor? En vuestros Diezmos Y ofrendas Mírame amados Si el diezmo No fuera de Dios Dios no diría Que le han robado Imposible que yo Salga gritando Aquí me robaron Mis carros Si fuera el carro Del vecino Si robaron El carro Del vecino Yo por qué Voy a salir Gritando mi carro Pero cuando Me roban Mi carro Yo digo ¿Qué? Me robaron ¿Por qué? Era ¿Qué? Mío Por lo tanto Dios dice Me han robado En los diezmos Porque el diezmo ¿De quién? Por lo tanto Mi amado ¿Cómo llamamos Una persona Que roba? Entonces El que se roba Los diezmos Es un Es un A los judíos Nos enseñan A los judíos Nos enseñan Que el ladrón No es únicamente Aquel Que saca un puñal O un arma Para infundir miedo A otro Y robarle Hasta los calzoncillos Ladrón Ladrón También es aquel Que roba A Dios Es más Para el judío Es peor Aquel que roba A Dios Que el que asalta A mano armada A otro O le roba A otra persona Así el raponazo O cualquier cosa Es peor Para el judío Es más Se acostumbra En algunas ocasiones En las casas De los judíos Que cuando el niño Va teniendo Algo de uso De razón A la de los siete Ocho años Se le llama Y se le dice Escúchame bien Dentro de las casas judías Dentro de las familias judías Siete, ocho años Va a tener un niño Escúchame bien Tú ya tienes conciencia De que es el diezmo Por lo tanto Te quiero decir Que si tú Llegas a robar a Dios Así como robaste a Dios Te vas de esta casa A un niño judío Lo puede expulsar De su casa Por el hecho De robar a Dios Estamos hablando De siete, ocho años Porque el judío Dice Porque si tú Eres capaz De robar a Dios El día de mañana Me robarás A mí Porque si puedes robar A Dios Que es el todopoderoso El que todo lo ve Y el que todo lo sabe ¿Cuánto nomás me va a robar A mí que soy Un simple mortal? Por lo tanto Mi amado Para el judío Es muy delicada La cuestión del diezmo Desde la niñez Desde muy niños Nos enseñan esto Nos enseñan a vivir Y a respetar La honra de Dios Ahora tengo una pregunta ¿El diezmo Hace parte De los mandamientos? Comúnmente lo llamamos Diez mandamientos ¿Hace parte sí o no? ¿En qué mandamiento Está lo del diezmo? No Robarás Se nos enseñan los judíos No robarás Eso tiene que ver Primeramente No robar a quién? A Dios Y segundo No robar Al prójimo No debemos robar A Dios Primeramente Y luego no robar a quién? Al prójimo Y el diezmo es de Dios Y cuando yo me tomo el diezmo Estoy diciendo Un Díganmelo Si yo Carlos Rabat Robo a Dios Soy un Gracias A la salida nos vemos Ahí me están diciendo Ladrón de frente Pero bueno Gracias ¿Sí? ¿Cuál es el resultado De robar a Dios? ¿Cuál es el resultado De robar a Dios En sus diezmos? Versículo 9 Malditos Sois Con maldición Porque vosotros La nación toda Me habéis Robado ¿Cuál será siempre El resultado De robar a Dios? La maldición Adán y Eva Robaron a Dios ¿Cuál fue el resultado? Maldición El pueblo había robado a Dios Resultado Maldición En pocas palabras ¿Qué quiso decirle Dios al pueblo? Desde Adán y Eva Me están qué? Robando los diezmos Y siguen las generaciones Y me siguen robando Hoy acá Pueblo de Israel Ustedes me siguen qué? Robando Y sin embargo Miles de años después El hombre sigue qué? Robando a Dios ¿Pero cuál es el consejo de Dios? Versículo 10 Trae todos los diezmos A la alfolía Todos Diga todos Y haya alimento En mi casa ¿En cuál casa? ¿En la suya? No En la de Dios Dios es el que está hablando Dios dice Haya alimento en mi casa A los judíos nos enseñan Si hay alimento En la casa de Dios Habrá alimento En mi casa Y dice aquí Probadme Dice el Señor Ahora en esto Dice el Señor De los ejércitos A ver si no os abro La ventana de los cielos Y erramos sobre vosotros Bendición hasta que sobre y abunde Probadme ahora en esto Dice el Señor Pregunta ¿Hay que probar a Dios? Al dar el diezmo ¿Hay que probarlo? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay que probarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah Claro que no No A Dios no se puede probar Hay hermanos rabat Pero la Biblia lo dice No, te va a explicar algo Escúchame bien Cuando yo pruebo a alguien Es para aprobarlo O desaprobarlo Para eso la prueba Para aprobar o desaprobar ¿Y quién soy yo para decirle Señor Te probé en los diezmos Y te rajaste Cachado Desaprobado ¿Quién soy yo para desaprobar a Dios? ¿O quién soy yo para decirle Ay Señor te apruebo No mi amado El hombre no es nadie Para aprobar o desaprobar a Dios ¿Qué quiere decir esto? Te explico Este texto Cuando fue escrito Originalmente fue escrito En un idioma llamado Hebreo ¿La Biblia fue escrita en qué? En hebreo ¿Qué es el idioma de quién? ¿Del pueblo? Judío Por lo tanto esto estaba escrito En hebreo Y dentro de la gramática hebrea Al idioma hebreo Hay algo que se llama La antítesis gramatical ¿Qué es la antítesis gramatical? Algo así como el sarcasmo Aquí en Colombia ¿Sí? Como el sarcasmo ¿Qué es el sarcasmo? Como cuando una madre ve a su hijo Que hizo algo muy malo Y la madre le dice al niño Le dice al hijo Siga así jovencito Que va muy bien Siga así nada más Que le va a ir muy bien ¿O yo? Pregunta La madre le está diciendo al niño Que siga haciendo eso Gramaticalmente ¿Sí o no? Sí Le está diciendo Que lo siga haciendo Y que le va a ir muy bien Pero la intención Del corazón ¿Cuál es? Si sigues haciendo eso Te va a ir muy mal Y el niño entiende Lo que la mamá le está diciendo Por lo tanto aquí Dios no está diciendo Pruebenme Dios lo que está diciendo es ¿Hasta dónde voy a llegar con ustedes? Entonces habrá que Me toca probarme a mí No Pruebense a ustedes mismos Cuando Dios dice que lo probemos Está llegando al último extremo Diciendo Los que se tienen que probar Son ustedes Ahora me tengo que probar yo por ustedes Dice Dios No Es nosotros Los que nos tenemos que probar Por eso el David dice David dice El rey David Un judío Dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruebame Y conoce Mis pensamientos Y ve Si hay camino de perversidad En mí Y guíame por el camino Eterno ¿Qué dice David? Pruebame Soy yo el que me tengo que probar Por lo tanto mi amado David le dice Probadme ahora en esto Entonces yo me pruebo Yo me pruebo ¿Ante qué? Ante la palabra La palabra es como un espejo Escúchame bien ¿Para qué uno se mira un espejo? ¿Cuál es el objetivo De que una persona simila un espejo? Que el espejo le revele Si hay algo incorrecto en uno Mire mi amado Por más feo que uno sea Por más feo que uno sea Antes de salir a la calle Uno se mira al espejo Así sea para verse El único diente que le queda Así sea para peinarse Los dos últimos pelos Que le quedan de la calva Pero se los peina Y mira que estén bien Uno se asoma al espejo Y si tú Vas a salir a la calle Y el espejo te revela Que tienes un pedazo De la gaña en tu ojo ¿Qué haces? ¿Qué haces? El propósito es que el espejo Te lo está revelando Y ya sabes Eres consciente Que lo tienes ahí ¿Qué debes hacer? Corregirlo Es decir Que la finalidad De asomarse al espejo Es que Corregir Lo incorrecto Y así la palabra de Dios Es un espejo Y yo me miro A la palabra de Dios Y la palabra de Dios Me revela lo que hay ¿Qué? Incorrecto En este caso La palabra de Dios Me revela Que yo estoy ¿Qué? Robando a Dios Estoy robando Estoy hurtando Lo que es de Dios Me está revelando Lo incorrecto ¿Qué es lo más sensato Que yo debo hacer? Corregir mi acción Y no seguir así Entonces yo me pruebo Ante la palabra La palabra me mostró Lo real Ahora yo lo corrijo Y cuando yo lo corrijo ¿Qué sucede? Probadme en esto Dice el Señor De los ejércitos A ver si no Se abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Y abunde Enviar a Dios ¿Qué? Bendición Ahora te pongo Una pregunta Dios bendice Al hombre Y envía bendición Por el hecho De que el hombre Diezme ¿Sí o no? ¿Dios bendice al hombre Por diezmar? Ya no me contestan ¿No? Ya no saben Qué contestar Escúchame bien No Dios no bendice Al hombre Por el hecho De diezmar Dios bendice Al hombre Porque está Obedeciendo Escúchame bien La palabra de Dios Dice Que un día El profeta Samuel Fue donde el rey Saúl Y el profeta Samuel Le dijo a Saúl Rey Saúl No se complace Dios En sacrificios Tanto Como en que se obedezca Su palabra Dios no quiere sacrificio Dios quiere ¿Qué? Obediencia Por lo tanto Dios no me bendice Porque yo le diezme Dios me bendice Es por ser obediente A la palabra Y si la palabra de Dios Dice Indefectiblemente Diezmarás Yo a ojos cerrados Hago lo que la palabra dice A los judíos nos enseñan Si la palabra lo dice Así es Y punto Hazlo simplemente Obedécelo Y Dios te va a bendecir Por obediencia Por lo tanto La palabra dice Que yo debo diezmar Y entonces yo entro En obediencia Y voy ante un acto De obediencia Y llevo mis diezmos A la alpolí Y los deposito Dios va a bendecir Sobreabundantemente Mi acto De obediencia A su palabra ¿Lo crees? Y dice que se derramará ¿Qué? Bendición hasta qué? Sobreabunde ¿Cuántos quieren tener bendición Hasta que sobreabunde? Entonces mi amado Escúchame bien La palabra dice acá Derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde La pregunta de la gente siempre Es por qué el pueblo judío Está bendecido Está prosperado Ahora alguien me podrá decir Ah yo tengo mi bendición Sin diezmar Y Dios me ha dado bendición Tengo mi empleo Tengo eso Si Listo No hay problema Es tu bendición Que está hecha Y fundamentada Sobre la arena Pero sabes que dice la Biblia Que el día de mañana Vendrán los ríos De antepestades Y esa casa caerá Es decir Algún día Eso que tú tienes hoy Te siento orgulloso Y que nunca has honrado a Dios Pero lo tienes El día de mañana Se caerá Como nada Porque hay personas Que me han dicho a mí Yo nunca había almado Y tengo bendición Y después A los años Los he visto llorando Y pidiendo perdón Y se ufanaban Ah lo hice yo Porque tienen Cualquier cosa Escúchame bien Si quieres poseer La bendición Verdadera de Dios Aquella que no se destruye Aunque vengan Las tempestades Los ríos Las crisis Y venga lo que venga Debes aprender A honrar a Dios Con lo que es de Dios Entonces mi amado Sigue diciendo acá Versículo 11 Reprenderé también Por vosotros Al devorador Y no destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vida En el campo Será que Estéril Dice El Señor De los ejércitos Y quiero terminar Declarando este Verso 12 Con una palabra Profética para tu vida Y todas las naciones Os dirán Bienaventurados Porque seréis Tierra Deseable Dice el Señor De los ejércitos Dichosos Gozosos Bienaventurados Porque seréis Tierra Deseable Dice el Señor De los ejércitos Que quiere decir Tu Tu hija Tu hijo Tu esposo Tu esposa Tu padre Tu madre Tu empleo Tu negocio Tu empresa Todo lo que tienes Esta iglesia Tu casa Será Tierra Deseable Dice el Señor De los ejércitos Tu eres Tierra Deseable Habrá bendición Sobre Colombia Toda la tierra Será bendecida Esta tierra Será Tierra Deseable Tu serás Tierra Deseable Serás Tierra Deseable Pero sabes Tristemente El mundo Sigue bajo el dominio De un corazón Que Altivo Orgulloso Y prepotente En no admitir Lo que dice La palabra De Dios Entonces la gente Dice Esto Es mentira Como tiene un corazón Altivo No tiene temor A que A la palabra Y por consecuencia De ese corazón Altivo Que viene Miseria Deshonra Y muerte Y muerte Que es lo que viene Para el corazón Humilde Riquezas Honra Y vida Si yo hoy Con corazón Humilde Digo Señor Esa palabra Es verdad Y he robado Lo que es tuyo Señor Pero me arrepiento A partir de hoy Señor Y creo esa palabra Tiene su corazón Humilde Y por consecuencia Es humildad Y la aceptación Y sujeción A la palabra Vas a comenzar A ver La bendición De Dios Colócate de pies Por favor En esta noche Voy a Declarar en esta noche Un proverbio judío Que tiene que ver Con El diezmo El águila Que robó Al altar Puso fuego A su nido Por el carbón Encendido Que se adhirió A la carne Robada El águila Que robó Al altar Puso fuego A su nido Por el carbón Encendido Que se adhirió A la carne Robada Explico el proverbio El águila Estaba en lo más Alto de la cumbre Ahí habitaba Confiada Y tenía su nido Junto con sus Tres aguiluchos Sus tres pequeños Un día El águila Estaba buscando Alimento Para ella Y sus tres pequeños Desesperada Pues había pasado Mucho tiempo Y no consiguiendo El alimento Entró En una condición Terrible Desesperación De repente Vio como el sacerdote Sacaba El altar Y sobre el altar Colocaba La carne Entonces el águila Pensó Que había llegado La perfecta oportunidad Para tomar Botín Para ella Y sus pequeños Y sin pensar Dos veces La situación Y las consecuencias Que podrían venir Como a la velocidad De un rayo Descendió Y entre sus garras De un raponazo Se alzó Con la carne Que el sacerdote Había puesto Sobre el altar Empezó a subir Hacia su nido Pensando que llevaba Un gran botín Pero ignoraba Y desconocía Que llevaba La maldición Para ella Y sus pequeños Cuando llegó A lo más alto De la cumbre Y alcanzó Su nido Lanzó La carne Pero los pedazos De carbón Que iban adheridos A la carne Tocaron El nido Incendiándolo Quemando A sus tres pequeños Aguiluchos Inmediatamente Y fue tal El fuego Que se levantó Que consumió A la misma Áquila Moraleja O enseñanza De este proverbio Cada vez Que el hombre Toma lo que es De Dios Inminentemente Lleva fuego De juicio A su vida Y a su familia Siempre que el hombre Toma Y abusa De lo que es De Dios Será portador De maldición Para él Y para su casa Por lo tanto En esta noche Alguien me podrá Preguntar Hermano Rabat Nunca en mi vida Yo he diezmado Tengo salvación Tal vez otro me dirá Hermano Rabat Nunca en mi vida Lo he hecho Como es Pues unas veces Si lo he dado Pero otras veces No Estoy infiel Y he sido muy Fluctuante Tal vez un tercero Me dirá Hermano Rabat He dado el diezmo Pero no No lo que es Pues he dado Simplemente porciones De este Y me he quedado Con el resto Tengo alguna esperanza Tengo alguna solución Sea cual sea el caso No importa La palabra dice El que encubre su pecado No prosperará Mas el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Cuando encubrimos Nuestro pecado La prosperidad Se alejará Y vendrá Sobre nosotros La maldición Pero cuando tenemos La convicción De confesarlo Y la confesión Simplemente es un Reconocimiento De mi estado Entonces dice la palabra El que lo confiese Y se aparta Alcanzará misericordia Cuando yo confiese El pecado Y me aparto Seré bendecido De parte de Dios Pero solamente Hasta que lo confiese Y me aparto Por lo tanto Es el hombre El que ha hecho Las cosas difíciles Con Dios La palabra es sencilla La palabra es fácil Pero es el hombre El que está encargado De apartarse De la palabra Vivir como Él quiere Apartado De Dios Por lo tanto El resultado De lo que vemos Hoy De la miseria La ruina La maldición La muerte La destrucción Y el hombre Cada día va Camino a su propia Autodestrucción Por estar apartado De Dios Hoy tú tienes La oportunidad De decirle Señor Perdóname Y de reconocer Y confesar Tu pecado Pero también Tienes la oportunidad A partir de hoy De decirle Señor A partir de hoy Te prometo Que nunca más Te robaré Hay que confesarlo Hoy confiesalo La palabra dice Que Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados La palabra de Dios Dice Que su santa sangre Bendita Nos limpia Nos limpia De toda maldad Por lo tanto Mi amado Hoy hay la oportunidad Hoy hay borrón Y cuenta nueva Dice que el Señor Nunca más se acordará De tu pecado Si te apartas de Él Por lo tanto Si nos hemos encontrado Faltos Ante Dios En robarle a Él Esta es la perfecta oportunidad Para decirle Señor Perdóname Levanta tus manos En esta noche Y todos vamos a decirle Señor Perdóname ¿Cómo se va? A ver ¿Cómo se va? No 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 Gracias.